Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Para que no se pierdan de ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos vaya partidazo tendremos partido entre semana y en esta ocasión amigos tendremos el duelo entre Santos Laguna y los rayos del Necaxa. Así es amigos los puestos directos de la clasificación de la apertura 2022 por lo que se vislumbra un interesante partido el día de hoy en cancha del estadio TCM. Amigos en este video les voy a decir los horarios y los canales en los que tú podrás disfrutar de este gran partido. Así es amigos y es que ambas escuadras llegan tras resultados opuestos en la jornada anterior. Por un lado amigos tenemos al equipo de Necaxa, los hidrocálidos se aprovecharon del mal momento del equipo de León y terminaron por doblegarlos marcando 3 a 2 en el estadio Victoria. El equipo de Santos Laguna por su parte vienen de visitar al equipo de Pachuca con una derrota después de haber perdido 2 a 0 en cancha de los tuzos del Pachuca. Amigos en la tabla general el equipo de Santos se encuentra en la cuarta posición con 22 puntos mientras que los rayos del Necaxa se encuentran en la séptima posición con apenas 17 unidades. Y bueno amigos el partido entre Santos Laguna y Necaxa lo podrás seguir por la señal de tu DN Canal 5 y también por VIX y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México o bien por YouTube o por Facebook. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.